En coordinación con la 12ª Zona Militar, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal prepara el despliegue de operativos con motivo de los festejos patrios. Las fechas previstas en los dispositivos corresponden al 13, 15 y 16 de septiembre. Las delegaciones están contempladas en el programa de vigilancia. El Director General de Seguridad Pública Municipal, Edgar Jiménez Arcadia, habló al respecto. Entendemos que tenemos que estar en coordinación con el Estado para todo este proceso. Vamos a utilizar a la mayor parte del personal, entendemos que va a haber un desgaste mayor, pero bueno, es parte de esta festividad y son varios puntos donde vamos a tener que estar atendiendo. Recordó que a la celebración, asimismo se presta atención en diferentes colonias para garantizar que no haya incidentes, tal sería el caso de Morales. La mayor parte del personal se enfocará en los operativos, así que se suspenderían descansos y vacaciones. Desde el día 3 se inicia toda esta serie de festejos y de situaciones, con la zona militar, con todo lo que es la cuestión de apoyo vial, con todo lo que es la cobertura de seguridad gratis, que es lo que estamos nosotros atendiendo ahorita y haciendo todos los cálculos de los efectivos que vamos a utilizar. El director de policía vial, Filemón Juárez Santana, comentó que los cierres viales se implementarán especialmente en la zona centro. Lo que siempre cerramos nosotros para poder aislar el primer cuadro y el segundo cuadro de la ciudad son los cierres anticipados que tenemos en la zona centro, lo que es 20 de noviembre de Otón, Constitución de Otón, Juan Sarabia y Eje Vial y sobre Días de León y Madero. En cuanto al dispositivo antialcohol, aclaró que no sea definido si se ampliará hasta el domingo, después del habitual que corresponde a jueves, viernes y sábado. Con opción a tener el itinerante también, vamos a ver en dónde se está moviendo más vehículo y ahí ponerlo. Con imágenes de Hiddo Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.